Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Estoy feliz de presentarles en este webinar que estamos haciendo hoy un proyecto que me encanta porque tiene características fundamentales. La número uno es la ubicación. Está ubicado en pleno Midtown Miami. Ya les voy a hablar de todos los detalles y todas las bondades de Midtown Miami. La segunda es que está cubierto bajo el respaldo de una marca. Ya vamos a hablar lo importante que es esto. Y la tercera es justamente la flexibilidad de poderlo rentar, que es lo que muchos clientes y muchos inversionistas buscan en este momento, que lo pueden vivir. Y si en algún momento lo quieren rentar, lo pueden rentar. Tienen toda la flexibilidad de manejarlo ellos mismos, de gerenciarlo ellos mismos y pues obviamente tener un beneficio de retornos. Entonces, para todos los detalles que les estoy hablando, tenemos nuestra jefe de eventos invitada del proyecto de Standard, Norley Cabrera. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar, yo me presento. Yo soy Marcela Galvi, soy asesor inmobiliario aquí en la Florida. Tengo licencia para trabajar acá en la Florida y los estaré acompañando de la mano para que el proceso sea transparente, sea honesto, sea tranquilo y obviamente les genere un beneficio de acuerdo a los objetivos de su inversión. Yo no estoy casada con ningún proyecto específico, pero estamos aquí con el estándar porque sabemos que es un proyecto de éxito y porque sabemos que va a traer excelentes beneficios a nuestros clientes. Entonces, ahora sí, entremos un poquito en materia, Norley. Cuéntanos un poquito de la ubicación del proyecto. Cuéntanos todos los detalles que lo queremos saber todo. Sí, bueno, realmente la ubicación del proyecto está en Midtown Miami, ¿ok? En Midtown Miami se caracteriza por tener muchas opciones. Tenemos, para dar un ejemplo, el Design District al lado. Somos el único proyecto nuevo con el Design District que está a solo dos cuadras del proyecto. La ubicación acá, el que pueda comprarse una residencia en el Standard Residence va a tener unas residencias exclusivas. Entonces, es muy difícil ver proyectos ahorita que no sean tan grandes, entonces, el cual no permite que haya tanta densidad de población. Y en la zona, Midtown, son solamente seis cuadras, lo cual ya todos los lotes están como construidos. Todavía quedan dos lotes para construir, lo cual lo hace mucho más apetecible para inversionistas, porque esta área realmente se llevó el protagonismo de Miami. ¿Por qué? Por el Design District y por todos los restaurantes que tiene en la zona. Además, es muy seguro y es el único proyecto que fue desarrollado como un masterpiece para que estuviera exactamente como está en la actualidad. Pasaron 16 años y realmente es un privilegio poder representar este proyecto. La demanda de personas queriendo tener unas residencias del Standard, que son las primeras residencias de este hotel tan famoso internacionalmente, lo hace que sea una inversión segura. ¿Por qué? La zona es muy residencial. ¿Ok? Eso como primer punto. La tasa de ocupación de acá de la zona es de un 95%, lo cual te hace una inversión que sabes que cuando tengas las llaves de tu apartamento siempre vas a tener una unidad rentada. En el área no hay hoteles, más sin embargo están todos los restaurantes de moda en la actualidad y hay muchas tiendas en el área que hay una diversidad increíble. Están las galerías de arte, está al lado de Wimbledon, ya les voy a mostrar mi presentación para poder comunicar un poco más la dinámica de la zona, que realmente en su ubicación es muy exclusiva. Nosotros tenemos flexibilidad de rentas mínimo 30 días, 12 veces al año. Y lo quisimos hacer de esta manera ya que podía ayudar a la revalorización del inmueble. El hecho de hacerlo exclusivo, el hecho de colocar lo mínimo 30 días, que hay una demanda también enorme para este tipo de rentas, lo llamamos corto tiempo, pero se le da flexibilidad al inversionista de rentarlo cuantas veces quiera en el año. Lo que realmente funciona aquí en el área hay un edificio que fue desarrollado por este mismo desarrollador, donde lo permiten exactamente igual y la demanda de apartamentos con estas características de mínimo 30 días, 12 veces al año. Se rentan todo el año al precio máximo y lo interesante de Midtown es que como no hay tantos edificios, los precios de renta han alcanzado números récords. Realmente acá las personas quieren estar acá porque hay una conectividad increíble, no necesitas carro para accesar absolutamente nada. Todo lo tienes al alcance de la mano, es simplemente caminar dos o tres cuadras y se hace muy fácil el tener el acceso a todo. Voy a compartir pantalla. Mientras me compartes, sabemos que el edificio que está construido enfrente justamente de lo que va a ser el estándar, tiene una lista de espera de más de 12 meses. Entonces, comprueba un poco lo que estás diciendo de la tasa de ocupación del 95 y más por ciento. Sí, sí. Además, no sé si sabías que me pareció un dato súper interesante en estos días, Norli, y para todos nuestros clientes que nos están oyendo. Miami en este momento es el segundo, la segunda ciudad con más edificios de marca, o sea, como The Standard, como Porch, como Aston Martin, que han decidido compañías de mucho prestigio, de muchísima tradición, que pueden haber escogido cualquier otra ciudad en el mundo para obviamente invertir su capital, están escogiendo Miami. La primera ciudad en el mundo es Dubái con 35 marcas, la segunda es Miami con 32 marcas y la tercera es New York. Entonces, estamos sobrepasando en New York por mucho más, porque en New York son solamente 22. Nosotros tenemos en este momento 32 marcas. Entonces, nos indica mucho justamente qué es lo que está pasando en Miami, por qué tantas compañías y tanto prestigio que estamos teniendo justamente, que estamos creyendo en Miami y pudiendo haber escogido cualquier otra ciudad, justamente se enfocan en Miami. Sí, es que realmente Miami es la ciudad del futuro. Las compañías que vienen para Miami, de todas partes del mundo y internamente de los Estados Unidos, especialmente de Nueva York, California, Chicago, es muy interesante ver la proyección y el progreso que va a venir para la ciudad de Miami. Es por eso que todas estas compañías grandes están instalando sus nombres en edificios residenciales. Para los que no saben, el estándar es un hotel de lujo de más de 20 años. Es un muy boutique y definitivamente interesante del proyecto es que las personas que compren en el estándar van a poder obtener una membresía de por vida en todos los estándar hoteles en el mundo. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. ¿Dónde está el estándar? Está en Maldivas, en Nueva York, en Miami Beach, en Londres, en UAHIN, en Ibiza. También lo encontramos en California, no está acá, y en Ibiza lo acaban de abrir. Para el próximo año también lo hay en Milán. Cuando las personas compran en el estándar, también compran una, inmediatamente se les da una membresía para que puedan utilizar los hoteles en todas partes del mundo con un descuento de un 30%. Eso es súper importante porque no solamente están adquiriendo el bien, sino que también pueden obtener el beneficio de tener descuento en todos los hoteles estándar. Los hoteles estándar son la misma compañía de los W Hotels. Como les había comentado, estamos en el corazón de Miami, el cual lo hace súper, súper importante que la persona que pueda ser parte de esta primera residencia de los hoteles estándar, en residencias van a poder tener una muy buena revalorización. Para que tengan una idea, se acaba de abrir las residencias en Portugal, y allá en Portugal comienzan desde los 800 mil hasta los 3 millones y medio de dólares, y van a ser exactamente con esta dinámica del estándar resident. Nosotros comenzamos desde los 500 mil dólares en preconstrucción. Entonces, no pierdan esta oportunidad de tener algo exclusivo, un edificio que solamente va a tener 228 unidades, y está en el corazón de Miami, está al lado de Wynwood y está al lado del Design District. En Wynwood tenemos, y vamos a tener más de 20 edificios comerciales de muchas compañías que se están mudando y trasladando en la actualidad a Wynwood, y en el Design District obviamente tenemos toda la gama de oficinas, no, tiendas de lujo que realmente son las mejores en el mundo, las más prestigiosas del mundo. Solamente el año pasado se generó un billón de dólares en el Design District, en venta, saliendo de una pandemia. La ubicación, estamos súper cerca del downtown de Miami, y también estamos cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, a solo 10 minutos, 5 minutos de distancia a Miami Beach. Realmente la ubicación es única, el cual se traslada a, si la persona quiere invertir en este proyecto y quiere rentar sus unidades, esto es lo que lo hace atractivo, que está en el corazón de lo que realmente le están dando mucha vida a toda esta dinámica social de restaurantes, tiendas, y es el crecimiento más importante que se le está dando a la ciudad de Miami, estas zonas. Como les comenté, el edificio va a tener 228 unidades, va a tener 5 restaurantes en la primera planta, va a tener también un restaurante en el rooftop, y está compuesto de estudios, que son en la parte posterior del edificio, en la parte principal del frente están los de un cuarto, un baño, y todos estos cuadros rojos son los de uno, los den, que sería un cuarto que no está cerrado, pero que puede ser usado para oficina o para colocar dos camas, singles, individuales, el cual puede maximizar el apartamento. También tengo de dos cuartos dos baños, y son los que están acá puntualmente en la esquina del edificio. Esto era lo que tú estabas comentando. Frente, ya, como les comenté, ya Midtown es una realidad. Solamente quedan pocos lotes para desarrollar, y lo que estamos, estamos en la calle principal, donde están los edificios principales de Midtown, que eso también es un punto a diferenciarse de otros proyectos, que es una realidad. O sea, no tienen que esperar 10 años para verlo desarrollar. Y es por eso que esta área ha agarrado tanta fuerza con el valor de renta actual. Entonces, en el edificio que ya está operando, que va a estar al frente, que es un edificio alto, es solo de rentas, y tienen como la dinámica de colocar en una lista de espera para poder obtener una renta en el área. Porque, como les comenté, no hay mucha competencia de edificio. Sin embargo, todo el atractivo actual en Miami está operando desde estas zonas, Design District, Wynwood y Midtown. Correcto, que caminas dos cuadras y estás en Wynwood, caminas dos cuadras más, estás en el Design District, caminas tres cuadras hacia el East, estás ya en la Bahía, estás al lado del Bright Line, que también sabemos que está comunicando a Orlando pronto, ya está conectado con West Palm Beach, y está trayendo realmente una inversión a la Florida en general de 6.4 billones de dólares. Entonces, está perfectamente localizado en el centro de todo lo que está pasando. Sí, sí, eso es uno de los atractivos, ¿no? Las corporaciones que solo van a estar a cinco minutos caminando de la zona. Entonces, el edificio va a tener 24 horas de concierge y lo que quieren los estándares es que tú te sientas en uno de sus hoteles, pero es completamente residencial. Es como que si tú estuvieras en un hotel cinco estrellas con 24 horas de concierge, van a tener un departamento que te pueda limpiar las unidades, puedes llamar de cualquier parte del mundo y organizar que, si decides rentarlo, tienes un personal interno en el edificio que pueda tener esa asistencia y ese entrenamiento previo de cómo dejar un apartamento completamente amueblado como listo para poder rentarlo, ¿no? Correcto. Acá fotos un poco más del lobby. Va a tener gimnasio, sala de yoga, sala de meditación, va a tener una sala de pick and ball court, que es una modalidad muy de moda en la actualidad en Miami. Va a tener sala de karaoke, una sala para hacer eventos, oficinas que ahorita ya les voy a mostrar cómo van a quedar y el área social que va a estar en el último piso, que es la terraza, lo que llamamos acá el rooftop, ¿no? En el rooftop va a haber un restaurante y también va a haber un bar. Van a haber servicio de toalla y es lo que les comentaba, es que la persona se relaja en su propia residencia, ¿no? Y sentir que tiene un trato único es como que si estuviera en un hotel. Todas las unidades vienen con piso, completamente con piso, con cocinas empotradas. Vienen completamente... ¿Cuál es escoger? Si la quieres amoblada o no, ¿correcto? Exactamente. Exactamente. Los paquetes de muebles ya los voy a tener para finales de mes, el cual van a estar muy atractivos porque vienen con todo, vienen con la línea tazas, platos, vasos, televisores, con todo lo que necesitas para entrar a generar ingresos si deseas rentarlo. Como les comentaba, tienen un periodo de mínimo 30 días. Es importante señalar que los W Hotels hicieron un estudio exhaustivo de lo que hacía falta para Miami y esto es exactamente una modalidad completamente diferente. Es a corto tiempo, pero es algo que se necesita en Miami. Mucha de la gente que se está mudando necesita tener apartamentos por seis, ocho meses, inclusive un año, y muchas corporaciones necesitan tener apartamentos amueblados para sus empleados, ¿no? Y esto es perfecto, es un completamente diferente, tienen menos uso de salida y entrada de personas a tu unidad, se cuidan mayor, la apreciación con el tiempo de las unidades también se aprecia muchísimo más, y definitivamente en esta área se necesita muchísimo porque van a venir muchas compañías cerca de acá y van a estar aproximadamente para el 2025. Nosotros... En este momento, disculpame Norli, en este momento acuérdate que Miami en este momento es la segunda ciudad en los Estados Unidos después de Silicon Valley en tecnología. Entonces, claramente, por todas las compañías que se están viniendo de California, de New York, de otros estados, estamos teniendo esta necesidad en donde muchos clientes y muchos millennials van a querer vivir acá. De hecho, los datos del censo de los Estados Unidos dicen que somos la segunda ciudad en los Estados Unidos que prefieren los millennials para vivir, justamente por lo que está pasando, por la tecnología, por el movimiento, por los eventos que están pasando. Entonces, tenemos la necesidad claramente del producto como de este año. Sí, Marcela, y somos una de las ciudades donde las personas trabajan de forma remota. Correcto. Las principales ciudades en el mundo donde se trabaja de forma remota es donde no solamente que la persona trabaje remota, sino que gane un buen salario son Miami, Dubai y Londres. Somos el foco donde las personas están trabajando de forma, donde la persona selecciona vivir en Miami es porque están trabajando de forma remota, pero también tienen muy buenos ingresos. Eso es importante, ¿no? El cual te garantiza que si estás en una muy buena zona donde no tengas casi competencia y estás en un edificio que no tenga tantos apartamentos, tienes la mitad de la garantía de que tu unidad siempre va a estar rentada, ¿no? Esta es una foto de cómo sería un estudio. Nuestros estudios son grandes, comienzan en los 500 mil dólares y tienen muy buenas dimensiones, tienen balcones, tienen cuatro hornillas, las cocinas, no es solamente un cuarto pequeño, ahí obviamente no se ven las dimensiones, pero tienen como 50 metros cuadrados, para que tengan una idea, ¿ok? Entre la parte interior y la parte exterior donde está el balcón. Todos los baños vienen con doble blucha, inclusive los estudios, que es algo que les ha gustado mucho, las griferías son doradas, las líneas son bien tenues, ¿no? Esta es la biblioteca y si ven son colores muy cálidos, ¿no? Es un diseño interior muy agradable, va a haber muchas obras de arte y de una dinámica ecléctica en cuanto a sus diseños, muy futurista, pero también retro y es lo que lo hace diferente al estándar, ¿no? Realmente va a tener de todo un poco este exclusivo y boutique edificio situado en una de las mejores zonas en todo Miami. Va a tener sauna, va a tener también salas de yoga, salas de meditación, van a tener clases dirigidas, más restaurantes activos y lo que vamos a tener interesante en el estándar es que ellos están seleccionando restaurantes exclusivos con trayectoria para que puedan ser participantes en el primer standard resident de los standard hotels. Este sería el gimnasio y pasando un poco a ver los flores blancos, este es uno de los más económicos y esta es la distribución, sería 569 square feet, son unidades que en la actualidad en el área amueblado se rentan en un orden de 4.500 dólares mensuales, tengo los de un cuarto o un baño comenzando desde 699 900 y son la parte del frente del edificio, tienen un total de 689 square feet, el cual es un floor plan grande, aproximadamente son como 62 metros cuadrados, en la actualidad un cuarto un baño en Midtown en temporada baja está en el orden de los 6.000 dólares mensuales cuando están amueblados. Ok, estamos dando el valor de la renta de este momento, que son alrededor de 6.000 dólares, sabemos que en el 2024 no vamos a estar en 6.000 dólares, el año pasado subimos 55% los valores de la renta en Miami y claramente por toda la demanda que tenemos van a seguir subiendo, entonces de nuevo hacemos un cálculo conservador, pero claramente va a estar mucho más alto el valor de la renta en ese momento, ¿correcto? Sí, sí, y no solamente esto no, como les comentaba, no es un edificio más en Miami, esto es algo con un prestigio, con una trayectoria, con un entrenamiento constante del personal que va a estar trabajando en ese edificio, lo cual lo hace muy muy interesante, el estándar no solamente quiere venderte la unidad y ya desaparecer, su nombre va a estar en el edificio, lo cual te asegura el que vas a poder tener una inversión residencial respaldada por una de las firmas más importantes de cadenas hoteleras en el mundo, eso es algo muy importante el tener el alcance de una compañía que simplemente tú hagas la inversión, te ganes tu revalorización por la zona y que podamos ofrecerte una compañía con más de 40 años de trayectoria en este tipo de rentas de corto y largo plazo, para poder hacer que la inversión realmente sea satisfactoria en los números y en los rendimientos. Esto también sería una de las opciones, está en el frente del edificio y va desde el piso 2 hasta el piso 5 y lo particular de esta unidad es que tiene dos baños completos, es muy funcional y si tienen interés de rentar apartamentos acá, está en el orden de los 7500 dólares mensuales en temporada normal, cuando están amueblados, cuando es temporada alta inclusive llegan hasta los 8500 y 9000 dólares, entonces tengo precios de 500000 dólares, los estudios, los de un cuarto un año en los 699 900 y los de One Plus Den estamos en los 859 900 y los de dos cuartos comenzando desde los 900 23900 tenemos una pregunta en el chat nos dicen cómo es el proceso para reservar cuál que tendríamos que hacer para tenerlo un poquito claro el proceso para la reservación es el dar el 10% ok entonces por ejemplo vamos a hacer unos números rapiditos para que para que lo tengamos claro supongamos un apartamento 500000 dólares verdad empecemos con el estudio reservamos entonces vendríamos 50000 dólares después qué tendríamos que hacer luego tendríamos que luego tendríamos que dar otro 10% de hoy un tiempo como de 30 días 45 días máximo para que la persona pueda completar ese 10% y ya estaríamos a un 20% luego el año que viene cuando empezamos la construcción vamos a pedir otro 10% ahí ya vamos con el 30% correcto entonces estamos hablando de que vas a poder entrar en un producto premium reservándolo con 50.000 dólares a los 45 días alrededor de eso otros 50.000 dólares y la construcción empieza ¿en qué fecha Norli? sí para enero del 2023 enero del 2023 entonces tenemos un tiempo para pagar en cuotas estos 150.000 dólares en donde estamos realmente congelando un precio que sabemos que va a subir y adquiriendo realmente un producto premium que se va a valorizar que sabemos que va a tener todo un respaldo de una marca que lo va a cubrir que lo puedes vivir si lo quieres vivir y tienes la posibilidad de gerenciarlo justamente para rentar vamos en 150.000 dólares ¿qué necesitamos después de eso Norli? seis meses después otro 10% y como ya marzo del 2024 te piden otro 10% completando tu primer 50% el cual te garantiza también que cualquier banco en los Estados Unidos lo puedan financiar y esto es muy importante porque justamente mientras claro tienes la posibilidad cada tres cuatro meses seis meses y ya después al año vas a pagar el 50% de este producto donde de nuevo vas ahorrando sabes que te van entrando de pronto algunos negocios sabes que vas a tener una liquidez y te permite justamente lo que hablamos congelar el precio del producto porque si van a subir los precios y sacar una unidad del mercado correcto exactamente además mucha gente en este momento con todo lo que está pasando con la inflación me dicen mira de pronto no quiero meter todo el dinero en algún lugar no la bolsa de pronto no es una opción los bonos de pronto no y mucho menos tenerlo tener el dinero como tal en el banco donde no está teniendo ninguna ganancia entonces es una opción muy buena de comprar un producto premium de adquirir y de dolarizar el patrimonio sobre todo para nuestros clientes internacionales que pues justamente buscan solidificar proteger el patrimonio y ganar ingresos aquí en los Estados Unidos entonces para un poquito para concluir para quién es este producto para los clientes locales que quieren invertir que quieren un producto bueno ha sido de verdad increíble la cantidad de personas acabamos de abrir hace solo dos semanas y la gente la gente que vive acá buscando propiedades porque quieren seguir viviendo acá y la dinámica que ellos pueden tener en vivir acá es completamente diferente es como un mini Nueva York bajan y tienen todo alrededor y por eso es que muchas veces la gente acá no necesita carro tengo personas que viven acá que ya están comprando también acá su segunda unidad como inversión y es que la marca el poder comprar un apartamento con esta marca también les garantiza al inversionista el poder rentarlo por mucho más estamos diciendo lo que está en la actualidad son rentas completamente diferentes no son las rentas vacacionales de un día por día y es una zona perfecta para este tipo de renta porque las personas que quieren estar acá es porque se quieren quedar seis meses o un año en tu apartamento entonces es como cambiar un poco la filosofía de lo que las personas están buscando porque en Miami somos el número uno en toda la nación de rentas más costosas en todos los Estados Unidos entonces y va a seguir mucho más porque se están viniendo todas las compañías y todas las compañías se están viniendo porque están ahorrando taxes entonces señores les hago la invitación a solo cinco minutos vamos a tener corporaciones súper importantes que van a necesitar del estándar para que sea su pionera en 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 correcto correcto nuestros clientes locales que quieren invertir acá que quieren vivir en mi town oportunidad única increíble perfecto para ustedes clientes locales que quieren tener que viven ya de pronto tienen su casa en Doral que tienen su casa en Weston que tienen su casa en el mismo downtown Miami y quieren una inversión que saben que les va a generar una rentabilidad que la tienen cerca que están claramente conociendo y viendo el crecimiento que tiene Miami inversión pero sin duda perfecto y nuestros clientes internacionales que no viven aquí en Miami que de pronto vienen a Miami de vez en cuando por las vacaciones de los niños que quieren usar el apartamento un par de días disfrutar el ambiente y el estilo de Miami al al nivel más cosmopolita que podemos encontrar con áreas verdes con las zonas más lindas perfecto y que cuando justamente no están aquí en Miami le pueden sacar el dinerito de la inversión en rentabilidad no se pierdan esta oportunidad se está vendiendo muy rápido Norli en este momento hasta correcto ¿qué porcentaje estamos vendidos? 70% 70% gracias Norli muy amable entonces aquí la invitación es para ustedes y los invito a que se hagan la pregunta de qué pueden hacer realmente con el dinero para generar rentabilidad para invertir y realmente poner su dinero a trabajar por ustedes los invito a que hagamos una conversación uno a uno ya entremos un poquito más en detalle y que no pierdan las oportunidades porque las oportunidades pasan y cuando las vemos a futuro y regresamos un poquito al pasado nos damos cuenta que cualquier oportunidad que se evaluó bajo esta óptica realmente el que no se montó por decirlo de una manera no se montó en el tren hace dos años cinco años diez años créanme que se está arrepintiendo entonces esta es una de las oportunidades que vale la pena tomar una pausa analizar y yo sé que todos tenemos una vida muy ocupada saltemos a una llamada pero para que nos sientan en dos en cinco en diez años que se den cuenta que perdieron una oportunidad nosotros conocemos y ustedes seguramente también conocen muchas personas que se compraron en el setenta al ochenta al noventa en el dos mil en el dos mil diez y no conozco ninguno de ellos que se arrepienta pero sí conozco mucha gente que se está arrepintiendo en este momento porque hace un tiempo perdió una oportunidad y como les digo las oportunidades pasan entonces no dejen pasar esta oportunidad entremos a una llamada uno a uno y comuniquémonos para que les aseguro que esto es una oportunidad que vale la pena entonces de nuevo Marcela Galmis me pongo a sus servicios Norli muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo a todos y estamos entonces en contacto bye un abrazo a todos un abrazo a todos